¡Suscríbete al canal! Un aporte de alimentos no perecederos y útiles de aseo en la parroquia más cercana y en la Fundación Banco de Alimentos. Calle Segunda AN, número 1-26, Barrio Pescadero. Celular 310-543-4166. Vinculate. Catedral San José, 8 de junio. Parroquias Diosesis de Cúcuta, 11 de junio. Puedes llevar arroz, azúcar, panela, granos, aceite, enlatados, chocolate, café, pastas, harinas, sal, elementos de aseo, entre otros. Mercatón, 14 años, llevando el amor y la generosidad de Jesucristo a los más necesitados. El mejor regalo es verte ser feliz.